Era Oribe, sí señor, y aquí viene Pacheco para León, ya en las afueras del área Lagunera, se equivocó, recupera Néstor Calderón, dejando la pelota para Oribe Peralta, aguanta a Oribe a ver quién le pica, ya le picó al espacio para el equipo de León del Santos, Calderón, atrás la pelota, el riflazo y golazo. Del Santo Laguna, el avión Néstor Calderón que quiere empezar a volar en la comarca Lagunera, minuto 17 de la primera mitad, adentro que están cenando, golazo de Néstor Calderón, Santos 1, León 0. Qué manera de pegarle a la pelota, realmente espectacular, imposible el cañonazo para el guardameta Cris de Martínez, ahí está Salinas mandando el valor al fondo, espectacular la forma en que... Juan Carlos Baez, te escucho. Oye, qué manera de decirle a Caicinha que aquí estamos en el caso de Rodolfo Salinas que no ha iniciado ningún partido en este torneo. El Atlético Nacional viene Santos, Carlos Darwin, puede ser, atención con Hércules Gómez, ya levanta la cabeza, centro de Hércules, allá va Oribe. Antes aparece Óscar Amascorro para sacar el peligro, Juan Pablo Rodríguez empieza a animar Santos y este es el fútbol que tanto disfruta la afición de la comarca, el servicio, Hércules, centro de Bato, arriba, gol, gol. Gol, gol, gol de Santos, las redes se mueven, Oribe Peralta ha mandado la pelota al fondo al 57, tremenda jugada, recentro de cabeza de Hércules Gómez, de Salinas para Hércules, el servicio medido, y así se lanza Oribe Peralta para mandarla al fondo, Santos, Emilio Fernando Alonso ya lo gana 2 a 0. Y lo gana bien merecidamente con este buen trazo de Salinas, Hércules Gómez muy inteligente en lugar de buscar el remate directo, trata de habilitar al compañero y Oribe que es muy valiente se lanza con todo de palomita.